hola mi gente linda un saludo para cada uno de ustedes quiero por medio de este corto vídeo anunciarles que quiero hacerles un sorteo de 500 dólares para eso se tiene que ir acá y seguirme acá miren en esta página de facebook yo soy willy este es el perfil y también tiene que ir a mi canal de youtube las obras de yo soy willy que está acá veanlo ese es el perfil así que lo que usted tiene que hacer es ir a facebook darle seguir a la página y estar al tanto de cada publicación que yo haga igual en youtube porque ese sorteo lo voy a estar haciendo el día 22 de diciembre de este año 2024 así que pendientes mi gente porque usted puede ganarse esos 500 dólares así que vayan y síganme en esta página de facebook yo soy willy y en esta página de youtube las obras de yo soy willy a ella bien concentrada ya el teléfono da no sé da así como ganas de seguirla viendo y a veces yo estoy en una casa donde hay bastante bastante calor y ella está y yo ¿será que ya se le va a caer el teléfono? y yo ¿qué hago? corto corto sigo grabando y ella se queda y de verdad que se me ha olvidado ir a ver cuando estoy durmiendo los vídeos nooo los vídeos son perfectos así ve así y la cabecita le hace cuando ella siente que se va a caer abre los ojos le puedo contar algún vídeo en el timbre de quien ya no le quiero reír ¿ustedes saben que la de gona es un tío? ¿quién me detiene? ¿quién me detiene? ¿quién me controla? sí así que el día de hoy mi gente estamos acá por acá la de gona ajá por la de gona me dimos a visitar a Brenda y a su familia así que ustedes acompañen por ti, por ti está fuerte, bien por ti buenas buenas hola mi amor hola Pachuy gracias gracias está riquísimo el aire mamá ay si se ve rico a mi se me anda metiendo piedra acá un ratito con el zapato de verdad mira como me tropecé de nuevo con la misma piedra no porque te dijeron de este zapato y era allá con el basurero y ahora es mi ese si es mi amor hola hola ¿cómo están? bien hola hola está mal no tengo mal ¿tiene temperatura? ah estaba con fiebre se le nota que tiene tiene ay joder como me ha costado que esa fiebre le vaya ay ¿cuántos días tiene? tres días tiene ay voy a llevar al centro de salud es lo que es lo que lo que tenía es un gran empacho en empacho en empacho va a quedar una fiebre dice y hoy me lo sopó y tiene náuseas no quiere comer tiene que tener cuidado porque mira ahorita uno tiene diarrea pero está digamos por ejemplo está dando de diferente manera yo creo que es por la defensa ajá de los cuerpos de las personas verdad porque unos están reaccionando de una manera y otros de otra ajá porque a uno le da gripe y a otros no ajá y él tiene gripe y tiene una tos tremenda mira cuántas personas hemos visitado nosotros que tienen neumonía ajá porque está dando de como que el dengue hace que les den neumonía también sí 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 está tremendo esto se tiene que tener cuidado uno sí y de igual manera no dejar que le pase mucho le voy a decir porque la mucha temperatura es mala también no Diana me dijo usted puede convulsionar me dijo o se muere me dijo o el niño que se quede enfermo me dijo como eso afecta el cerebro sí fíjese que un niño llamada dice que empezaba a correr va carmita dice que empezaba a correr y a correr cuando tenía demasiada temperatura ajá convulsionándolo está dice a gritar a gritar dice viera que delgaditos están porque los dos se le enfermaron él me bajó bastante peso que hace que quiere comer pues esto está bien complicado si en verdad lo llevas a través de salud sí en los hospitales dice que está que ya ni siquiera pueden tener a las personas en camilla sino que ya todos están así afuera porque no no están colapsando los hospitales de esa enfermedad sí yo lo graba a ellos de que él me enfermaba eso sí sí lo que tienen que hacer es quillarse bastante porque por ejemplo el dengue se transmite por medio de los zancudos entonces los zancudos por ejemplo pican a una persona con dengue y ya pues toda la familia se puede enfermar de póngale en mi cama dormimos los tres él duerme la palmiña y la niña también y gracias a dios pues sí o sea que sí tengo defensas bueno yo no tengo la culpa de dios no tengo la culpa dios más te amo y me le quieras a dios ya tampoco mire a pesar de que de que ahorita hay un montón de así de así como enfermo de veras a dios no ha caído este es un guayacán este es un guayacán ¿qué es esto? un palo que no le entra ni el hacha siempre está bien difícil todos los niños son más vulnerables sí sí hay que tenerse cuidado esta es como belleza niña el limón va a decir le tiene que ser ahorita le bastante agua para que se le hagan que la flema si no le está dando medicamento para la tos no solo el vitaminofén me dijeron que le di a la tos es necesario que le de bastante agua bastante agua pura me dijeron que solo el vitaminofén me dijeron que no era otra cosa niña que solo el vitaminofén eso es lo que recomiendan los médicos por si es dengue sí exactamente qué pasó qué pasó nada yo es por todo hombre que se tenía esta postura por si sí, por si no se quita no se quita no se quita el jugo yo no usaba el juguero que hubieran que se pudieran venderlo vendiera uno que se pudieran venderlo vendiera uno que se pudieran venderlo vendiera uno y tiene pabellón ay gran poder no tenemos pabellón y uno con pabellón de re tranquilo pero sin pabellón uno está y que fue cuando en el oído a concierto le lleva uno en la noche usted ya gratis ajá aquí tienen los temerarios los buquis no tienen todavía en casa hay pero cuando voy para la calle viera que duro pica en esos zancudos si le arde a uno en lo que voy caminando para la salida de la calle ni porque voy moviendo las piernas siempre se pegan y le pica duro a uno no pues también hay un como un mosquito amarillo santo cristo ese es todo ahorita sí sí y qué tal está gracias a Dios y feliz de poder venir a visitar yo también soy el primero más sexy se ve como ha bajado la verdad me miró el gaba fue el gaba de verdad se le ve una cinturita así así me hizo una señora la señora sí se puso las pilas verdad sí pero hoy sí sí estoy comiendo poquito verdad porque es que sí he dejado de comer y me dieron ahí se va a matar el diámen hoy sí como sí porque si no se alimenta sus defensas también se baja entonces es bien difícil porque es enfermo lo que tiene que hacer es mermarle digamos por ejemplo lo que sabe es que pues aunque para usted fue difícil dejarlo y todo pero sabe que es lo que dicen que también engorda bastante porque tiene mucha grasa la pizza todo eso comer cosas así bueno comer cosas sanas por ejemplo comer verduras comer frutas huevos la la comida sin a veces sin tortilla es que la comida me dice es que la comida sola usted se la puede puede comer lo que quiera pero sin tortilla no le va a engordar yo tengo comprobable será cierto eso de que la tortilla engorda sí y yo no puedo comer sin tortilla y es que si tiene mucha grasa yo siento que cuando como sin tortilla es como que no se recomienda ajá no se llena aún no se llena ajá no se llena ajá no se llena si ustedes dan cuenta sacan aceite del maíz y la tortilla tiene mucho mucha mucha grasa gracias sabe que ajá el problema es que por ejemplo si uno digamos pide un tiempo de comida ese tiempo de comida incluye arroz y uno encima del arroz también come tortilla y uno y uno y todavía le dan papa a uno no hombre no terminan de matar a uno yo no como papa dejé la papa o sea no es que la haya dejado encima que un pedazo de papa me coma nada más porque es engorda también tengo que tenerlo en el cuarto la papa también engorda ay Dios mamita que rica frita eso engorda si engorda mucho ay no Dios no lo que si mejor que comiera es el aguacate porque tiene su grasa natural ay el aguacate que rico me encanta me encanta el aguacate yo como mi hijo esta también en la dieta yo aprendí a comer con Eva me dice ay no necesita algo de huevo se hace esto y comemos juntos no pero comemos saludable café sin azúcar cero tortillas también y que comen en vez de aquí toda la comida unos huevos duros o huevos fritos con agua huevos fritos con agua huevos fritos con agua o huevos sin tortillas ajá y como como hacen para llenarse o menos así para sentir que que si comieron porque por ejemplo a veces uno se come algo y uno siente como que no comió yo no sé pero como que el huevo duro le llena a uno o tal vez la mente verdad porque también la mente es algo que como uno tiene que agarrar el estoma porque el huevo duro le llené porque otra cosa imagínese como también se adaptan las personas que se operan y que se reducen creo verdad sí sí se reducen y digo como logran también convencer a su mente de que un poquito se tienen que comer porque ya no les tolera no porque se decide uno llega a comerse no no el estomago tiene su límite póngale a uno aún así uno no operado que se reducen el por ejemplo a mí me van a reducir mi ay no ojalá que no me lo reduzcan no cual el estomago no es que como me dijeron que me iban a cortar la una partecita del del intestino verdad porque donde está eso le cortan a uno y le ponen una una membrana no sabe que es lo que le van a hacer no pero es que eso se creo que a eso le llaman a cuando le cortan a las personas vamos a decir para que no coman mucho se llama manga gástrica verdad sí ajá les cortan yo digo porque como dice Brenda uno sabe cuando uno está cuando uno siente que ya está lleno ya es el límite de comer uno pero se estació ajá pero uno viene y pero uno comió y comió y comió a veces uno come hasta hasta porque no quiere comer ajá no pero pero imagínese imagínese yo como caña va por ejemplo digamos que uno sabe de que por lo menos vas a comer dos tortillas digamos si fue a comer un pedacito de carne y todo va pero que de la nada así usted ven y solo se coma la mitad de la mitad de la tortilla o sea su mente sabe que tiene hambre pero bueno ya su estómago ya no le y por ejemplo cuando las personas se hacen esa manga gástrica también ellos se ponen a pensar hay gente se caen en depresión muchas y tal vez ya comen poquito menos pero esa gente es la que cae en depresión las personas que se hacen eso si imagínese tienen que estar aquí y que no tienen que comer mucho que si se pasa se pueden enfermar o se les revienta eso se mueren se revienta claro que si mi amor mira que tienen un límite pues bien tiene un límite y dice que aún ya después de pasando la dieta también queda usted así que no puede comer mucho aún así uno tiene un límite en el estómago porque después le duele a uno comer tanto se me ha pasado se me ha pasado se me ha pasado también a uno pues se pase comida a veces vamos a comer ahí en algún lugar ahí en el mercado mire luego Carlita no quiero comer hoy aquí quiero comer algo poquito porque ayer comí y a veces uno por no dejar la comida le voy a decir uno dice comer y a comer y luego Carlita vamos a otro lado donde dejen algo poquito para no comer demasiado porque uno a veces así lo hace si y le queda dolor de estómago a uno si están los fregados ustedes ay no jesús bendito yo no se ni que me van a hacer en el estómago pero primeramente dios todo salió bien usted tiene que estar ahí tiene que tener la confianza en dios que primeramente dios todo salió bien entonces de esto me estaba oliendo este ya estaba oliendo este me duele este si o antes era que le dolía este y usted pensaba que era esto no 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 a mí me póngale un ejemplo cuando hago si hago demasiada fuerza se me pone así como un globo o una pelota que que ni le entre el dedo y ahí ni me empieza a doler cuando me duele aquí no le di también la la vesícula no la vesícula si como que el tepunda que esa jajaja 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 yo mejor me voy a tirar a vender piedras dijo jajaja 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 No lo tengo que tener Clickions calor jajaja jojaja det DFBA jajaja jajaja japona jajaja Mahoncho. Ah, el moroca. Dos bonchos. Mahoncho, moroca. A mí se baja la onda, me olvido. Sí. Como nosotros le decíamos, este, moroca. Ajá. Vale, moroca. Ajá, es la misma. Por eso luego que hasta aquí aprendí que es Mahoncho. Le dicen Mahoncho. Ajá, le dicen Mahoncho. Ajá. Ajá. Hay otro que me olvido también cómo le dicen. Ajá. Ah, me encanta esa. Esa gran papaya. El datil es chiquití. Chiquití. Ajá. Es riquísimo. Y es chiquití. Ajá. Pero es riquísimo. Ajá. Porque es, ay Dios. Allá venden para, para. ¿Qué tengo? Ajá. Nosotros compramos a la vez pasada aquí. Sí. Sí, porque hay uno también allá en el zapote había uno que le decían de manzana. Ajá. Es un poquito más grande. Es rico. Es igual al datil, pero más grande. Es rico. Mahoncho. Es rico. Mahoncho. Es como. Ah, pero, pero es como tóxico. Ajá, dicen que si no lo, no lo, no lo, no lo hacen bien o no sé qué. No, porque eso es como, como, que lo hacen como cocido. Ajá. Y si no lo hacen bien y si dicen que hace daño. ¿Cuál? El morado. El morado. Ah, sí. El morado. Ah, sí. Casi se pierde. Es que no se lo coge porque es tóxico. 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 Tóxica. ¿Dónde está la tóxica? Ahí está, dice ella. Ahí está, dice ella. Ahí no, yo vi un hombre donde un hombre me anuncia una camisa y dice, no me hablen, mi esposa es tóxica. ¿Dónde estaría la tóxica? No, 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 no. No, no, no. No, 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 pero si no. No, no. Que se enoje por cualquier cosa. ¿Qué es eso? Tóxica. Ajá. ¿Quiere ser demasiado? solo a usted, que esté solo para usted, preguntándole, o sea, intensa, ¿qué está haciendo? Por eso le digo celosa, celosa excesiva, porque por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, venga, por ejemplo, venga, Brenda tenga un novio, vamos a decir, o ella, o ella. Entonces, venga y le diga, ¿qué está haciendo, amor? Y él le diga, mira, estoy trabajando, es de verdad, quiero ver. Eso es ser intensa. Quiero ver a ver si es cierto, empiezan como a pedir fotos, a pedir pruebas de todo. Usted me está mintiendo, ahorita quiero que me diga. Dígame. Es de la otra persona y se harta de uno. Mira, te digo, brinco pegote, le digo, dígame. Nos metimos en el papel. Uy, ¿cómo es? No, es que le digo, es que estamos hablando acerca de eso, porque mi abdita dice, ¿qué es? Entonces, tóxica es eso, de que por ejemplo, quieran saber o quieran tener bien controlada la pareja. No, aparte es tóxica y aparte es intensa. Intensa es como que estamos demasiado celosos, no. Y tóxica es menos. No, no, tóxica es peor todavía. Como ustedes, estos ojos son diferentes, entonces, más o menos. Sí, recuerdo que le dicen tóxica y no está arriba. Sí, yo he visto un rato de las obras de tóxica. O tóxico. O alejense de mí porque acá cerca está mi tóxica. Acá hay que decirles que le dicen como el cariño, mi tóxica. Pero esa palabra me imagino que es, o sea, incluye muchas cosas. Es mala. Sí, es mala. Es una persona que ahoga de una vez. Es posesiva, que quiere estar encima de la persona. Controladora. Esa controladora, no déjala respirar. ¿Cómo lo dice Brenda? Posesiva, controladora. No sé si a ella como que lo ha controlado o ella ha controlado. Esto lo vamos a hablar en otra ocasión. No sé si a ella se puso roja como un tomate. Y cuando alguien te pone así es como que uno daña y es el clavo, ¿verdad? ¿Para que sí? Ah, ya te diría. Ay, no. Ay, me traje. No, es lo gustoso. Y intenso. Toxiquita. Cocatito. No, incluso, incluso, no solo con la pareja uno es intenso, sino también con los amigos. O las amigas, porque por eso mi hija me dijo, fíjese que tenía una amiga y esa amiga se enojó porque yo no quise salir con ella y salir con mi otra amiga. Y me reclamaba cosas y me dijo, qué intensa o qué tóxica. Me dijo, ay, no. Esta es la palabra tóxica. No, sí, es cierto, es como de que usted dice, a veces, pues, controlan mucho a las amistades, ¿le va a decir? Sí. De que, pues, si tiene, por ejemplo, tiene más amigas, no quiere. Solo quiere tener, que sea ella nada más. A mí me ha pasado. Y ella lloré. Y me dijo, ya va. No, me dijo, ya, yo te quiero mucho, mejor. Y, gorda, me dice, yo te quiero mucho, me dice, va, pero, no sé, saber ese día agarré celos porque ella, le prestó más atención a la otra amiga que a mí. O sea, ella siempre tenía atención para mí, ¿verdad? Todo, era todo para usted. A mí, ajá, y ese día que estábamos las tres, ella, o sea, no la prefirió a ella, ¿verdad? Pero como ella estaba ahí, le prestó atención a ella, y más que a ella, y más a ella, y me vio enojada y me dijo, ¿qué tenés tú, gorda, de verdad? Y se puede llorar. Y la verdad es que vos no me querés. Ya vio, de tóxica. Y tensa. Y estaba celándola, ¿va? Ajá. Y me dijo, ¿cómo no te voy a querer? Él me dijo, vos sabes que aquí vino él, tenía que prestar atención también, me dijo, bueno, no solo para vos, me dijo, bueno. Y dije, wow, es que me bajó. Y es mi, cada quien tenemos como un cariño diferente con todas las personas. No significa que las queramos menos, sino que... Me dice, vos sabes que yo te quiero como mi hermana, porque así me lo ha dicho, no te quiero como mi hermana, me dice, va. Y vos sabes que yo doy la vida hasta el bocado, amiguitos gordos, pero también me dice, tengo que prestar atención a mis otras amigas, me dijo. Y yo me sentí mal, así de verdad, mal, mal. Y le dije, mira, perdóname, le dio así. Y me abrazó y yo te amo, bruta, me dijo. Qué romántica, boleto. Qué cariño, Luis. Qué tristeza eso, mamá. Muy bien, es que sí es de... Es que se la da hasta las amigas, qué feo, mamá. Muy bien. No, ella no la hace, eh. Es, es celo, pero, pero... No, no, es celo porque yo, no, hombre. Es celo porque yo, como ella siempre... Porque usted sintió en ese momento que como que no, no, no la quería. Como que pues, vamos a decir, como dijo Carlita, todo era antes para usted. Todo, todas las atenciones, todo. Entonces, en ese momento, lo que sintió es que ella no, no sentía. O sea, que como que ella no le importaba a ella. Entonces, no era celo de que yo, no, no, nada que ver, no van a pensar eso, no. No, por eso, es celo de amigas, de amigas, de que ella iba a dejar de querer por, por las otras. Eso, mire, mire. Es como cuando uno se da a los papás. Usted quiere más a él. Ajá. O usted quiere más a ella. A veces yo le digo a mi mamá. Usted se muere por, 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 por fulano de chales. Ajá. Y él, no, mi hija, me dice, a vos te tengo aquí, te miro, me dice, estás conmigo. Aunque aquellos sean como sean, pero son mis hijos y los amo. Ajá, exacto. O sea, es celo porque usted siente que su mamá quiere más a sus dos hermanos. Exactamente. ¿Estás oyendo, va? Va, pues. ¿Estás oyendo, va? Ahorita va a sentir celos también. ¡Uah, chica! Ella va a sentir celos ahorita. Ajá. Porque le enviaron dinero. ¡De cama! Le enviaron dinero a este. Una familia de Kentucky le mandó 206 píxales. ¡Ah, chica, mire, mire! A ver, acá. Acá sale 100 y 200. 205 y 206 píxales. Ellos dijeron, denle 206 píxales a la mamá de Kentucky. A mamá sí. Mamá, entonces tiene que darles gracias ahí. Gracias y las quiero mucho a todas. No, mamá, la familia. Dios que me las bendiga. Una familia de Kentucky. Ya no va a decir eso. No, mamá, la familia. Ya escucharon. Pues yo le agradezco mucho, ¿verdad? A Dios, en primer lugar, por haber mandado a estas hermosas mujeres. Y le doy gracias a la familia de Kentucky por haberse guardado a mi madrecita linda. Sé que es una gran bendición para ella. Y así igual a todos los suscriptores de este canal, ¿verdad? Que me quieren mucho. Yo también. Es que es verdad. Besitos para ustedes. Pero también viene para usted, Brenda. ¡Ah! Acá, Aidee y sus hijos le enviaron 350 quetzales. ¡Ay! Así que acá están 100, 200, 300, 320, 340 y 350 quetzales. Pues, le doy gracias a doña Aidee y a su familia, ¿verdad? Por esta bendición que nos mandaron. Y créanme que sí es una gran bendición, la verdad. Le doy gracias a Dios porque es siempre estar pendiente de nosotros. Y gracias a... Que Dios me las quede, ¿no? A doña Aidee. Gracias a doña Aidee porque se pudo haber comido ese dinerito, ¿verdad? Y pensó en mí. O en mi familia, pues, porque... A mí la verdad que sí. Y yo la bendiga. Y yo bendiga a todos los suscriptores que nos tienen ese gran cariño. Nosotros también. Los queremos mucho. Los apreciamos. Y... Le mando un saludo a todos los que, en verdad, están al pendiente de nosotros. Y gracias, en verdad. Muchas gracias. Y mira, aquí. Gracias. Sí, mire, ahí puede comprarle suerito también al niño. Sí. Porque no está comiendo mucho. De verdad. Ajá, o lo... Se durmió. Sí, se lo llevaron. Al centro de suero. Los labios los tienen... Se le... Re secos. Ahí tengo... Ahí tengo en sobrecitos porque me dijeron que es mejor el de sobrecitos. Ah, ¿es mejor? Que el líquido. Ajá. Sí. Es mejor el de sobrecitos y le debería dar porque... Ahí sí, como dijo Carlita, al verle, solo verle los labios, se puede ver que está bien deshidratado. Y está deshidratado. Sí. Ni en la escuela yo tampoco. Y no puede ir. No sé. No, la señora me lo manda de regreso. No puede. No, mira que están haciendo tareas cuando... Ahí sí, mire. Anoche me paré ahí, ve. Me puse a llorar porque le dije, hijo, tómese la pastilla. Hay mamás que no me pasa, me decía. Y empezó a vomitar. Es que quiere que le diga por qué no le pasa, porque él no come nada. No quiere nada en el estómago. Él tiene, le voy a decir, uno siente el paladar bien feo, siente como amargo, siente horrible. Y lo que le cae al estómago da náusea por eso. Sí, hacerle una tolita, mire, vende, si no, llevarlo al doctor, chula. Sí, porque es peligroso. Me dijeron que le iba a la Dentro de Salud. Sí. Me dijo... Viera que a doña Marta Lina le dieron ahí medicina. ¿A dónde? En el Dentro de Salud. Ah, con Kender primero. Porque Kender ahí lo llevó primero. Sí, es que a esa señora se me enfermaron de todos. Y era cómo le costó a ella, se le pusieron bien degraditos. Y... Me dijo, me llevo ahorita, me atienden, mi amor. Sí, sí. Me dio de la agencia. Es que me dijo mi hermano. Usted le dice cuántos días tiene de... Y le digo, pero ahorita no va a regañar. Me dijo, porque vos dejaste que el mío le pasara eso, mi amor. No, no, porque ellos están atentos. Saben, de corto, la situación está así. Sí. Me debería llevarlo, me debería esperar más ya. Llévenlo. Y si le dicen algo, de todas maneras, se lo van a atender, aunque le digan lo que le digan. Sí. Me debería llevar, porque... Ahí lo que le van a decir es que le hagan el chamel, así que a veces vengo y le van a dejar algo para eso. Levántese, mi amor. Y es que se hizo la elijera, tío. Imagínese. Tóquelo, tocé lo más. No voy a llevar ahí, mi amor. Levántese. Es que se le nota. Es solo en los labios que le pueden notar que... Ay, sí. Que sí tiene. Vente, mi amor. No, mi amor, lo voy a llevar allá. Venga, que le toque, es bien. No entiendes, lo de Lidia va, porque él está bien mareado. Tiene fiebre. Y anda con bolensa. Viera, no le digo porque los niños de Doña Marta Lidia dicen que corría. Dice que ya sintió que se le estaba volviendo el ojo. Y es cierto, porque yo pasé cuando estaba pequeña y abrendí, era que horrible. Yo le conté a Doña Marta Lidia la vez pasada, le digo yo, estar en una hamaca cuando uno tiene fiebre es lo peor. Yo me acosté en una hamaca y la empecé a mover, ¿va? Y entonces empecé a ver cosas, le voy a decir. Por ejemplo, yo miraba como que iban unos ratones y yo miraba que me hablaban. Imagínense, yo miraba que me hablaban. Y después había un tapesco y abajo del tapesco estaban los pollos de mi tía. Y yo miraba que los pollos me tiraban agua y el agua me caía en la cara. Vieras qué horrible. Mi mana me dijo, la fiebre es peligrosa. Sí, sí, verdad. Y tenías que andar, me dijo. Si convulsiona, me dijo, o te mueve, yo lo único que me recuerdo es eso, porque yo le voy a decir, perdí el conocimiento de cuando estaba chiquita, porque tal vez tenía como uno de mía. ¿Por qué él estaba mirando anoche? No, llévelo, porque ya mañana se va a trabajar y lo deja así, es bien peligroso. Y es peligroso porque nadie me lo va a ver. Y se le puede complicar también. Porque hay personas, como así como él tiene tos, hay personas que hasta le dicen que las van a mandar para el hospital porque ya están muy, muy grandes. No avanzadas, sí. Por lo menos allá suero le ponen, Brenda. Eso le ayuda. Ay, no. No me manden para el hospital. Que me lo atiendan aquí. Primeramente llevan. Primero por eso, pero tienen que llevarlo, porque si lo llevan más grave a la ley, se lo tienen que mandar para el hospital. Sí. Mi hermano, mi hermano trabaja en un centro de salud. Y estaba viendo que vieras cuántos niños han muerto de eso. No es cuento, mary. Sí. Mi niño se viene enfermo, mary. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos, mire, cuando vamos a alguna casa y los niños están enfermos, los aconsejamos de que vayan, que los lleven, porque uno a veces con un medicamento, uno se lo toma, aunque le den náusea, uno se lo toma. Sí. Pero para ellos cuesta. Y es que pues nosotros como padres, somos los responsables de ver y llevarlos al médico, porque él solito no le decía, ay, mamá, yo me siento mal, me voy a ir para el centro de salud. Pues le he dado cetaminofén. Se le quita un ratito. Vaya, eso es lo que puede decir usted. Le he estado dándose cetaminofén cada tanto tiempo que le he estado dando. Pero lo que estoy viendo es que no se le quiere quitar. Y miren, está bien débil. Y entonces yo quiero ver a ver qué se puede hacer. Y sí, está bien porque ayer se me fue de boca. Imagínese. Nosotros pues agradecemos a las familias, ¿verdad? Que en esta ocasión enviaron estas bendiciones, tanto como para la mamá de Brenda, así como para ella también. Ahí pues nosotros siempre seguimos las instrucciones, ¿verdad? En esta ocasión pues nos dijeron, llévenle especialmente a la mamá de Brenda y también a Brenda, y así lo estamos haciendo. Agradecemos a esa familia de Kentucky y también agradecemos a Aidee y a sus hijos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes también, familia. Bendiciones para todos. Gracias. Dios les bendiga, familia. Bendiciones.